El Partido Popular ha denunciado la pasividad de las autoridades medioambientales tras el nuevo vertido de lodos tóxicos, concretamente a la altura del kilómetro 197 de la Nacional 435 en el término municipal de Valverde del Camino. Se trata de residuos que se dirigían al vertedero de Nerva. Los populares han mostrado su indignación ante este nuevo vertido, en concreto de 3.000 kilos de residuos tóxicos, el cual mantuvo cortado un carril de la Nacional 435 durante un espacio de dos horas en los últimos días. Por ello, el Partido Popular ha exigido un mayor control de los camiones que transportan residuos tóxicos y peligrosos al citado vertedero, pues desgraciadamente, dice, estos sucesos se han convertido en algo habitual. Desde el comienzo de la actividad en el vertedero de residuos se viene denunciando la falta de seguridad en el transporte de este tipo de residuos, así como la pasividad de la Junta de Andalucía y, más concretamente, la Consejería de Medio Ambiente al seguir permitiendo este tipo de anomalías, sin que se produzcan sanciones al transportista ni a la empresa receptora de estos residuos, Ditexa, según los populares. Para esta formación es evidente que con este comportamiento se pone en peligro la salud y la seguridad de toda persona que circule o se cruce con alguno de los camiones encargados del transporte de estos residuos, que se siguen almacenando en un vertedero que ha cumplido con creces su ciclo de almacenamiento, superando además las toneladas para las que fue proyectado.